Inicio de la tercera temporada de Derry Barrows, en nuestra cadena hermana, en Universo, perdón. Y aquí estamos calentando los motores porque están tres de sus protagonistas, Chiqui, Jackie y Johnny. Bienvenidos, ¿cómo están? A ver, a ver, a ver, a ver, ¿quién me contesta esta pregunta? ¿Están acostumbrados ya a tener las cámaras encendidas todo el tiempo? Yo creo que sí, yo siento que sí. Hay días que obviamente uno dice, ay, que no subieran las cámaras porque pasa tanta cosa. Pero yo ya estoy acostumbrada y yo creo que Johnny también desde muy chiquito. Sí, sí, yo creo que más que todos porque yo siempre, ellos tenían una vida antes de que mi mamá se convirtiera en una estrella y pues yo vine al mundo cuando ella estaba en su... Como subiendo. Precisamente los vamos conociendo desde que son muy chiquitos. Obviamente hemos seguido y seguimos la trayectoria de su mamá y de repente los vemos ahora tan grandes, con situaciones diferentes, mucho más maduros, con conflictos. ¿Cómo se sienten ustedes viviendo ahora todas esas cosas frente a la cámara? Creo que más que frente a la cámara, para mí ha sido difícil no tener mi madre en este tiempo, pero también es la forma que vamos a crecer todos. Frente a la cámara creo que a veces te entras, oh my God, ¿qué va a pensar? ¿Qué van a decir? Pero es nuestra vida, es lo que está pasando y es mejor que vivirlo y servir como una experiencia, un ejemplo para los demás. Esta pregunta te la hago como un televidente. ¿Van cambiando los equipos que los graban todo el tiempo o han sido los mismos y terminan siendo como parte de la familia, tu tío, tu hermano y tu primo y todo? Bueno, pues... Vienen y van, vieron. Sí, sí. Unos que se han quedado. Han sido el mismo equipo de producción desde I Love Jenny y un poquito del primer reality show, pero como los P.A. y todos se cambian, pero los productoros son los mismos. Perfecto. Estamos acostumbrados a ver también cómo comparten entonces esas historias de su vida personal y todo el mundo, chiquis, te quiere y quiere lo mejor para ti, quiere verte en algún momento cumplir todos tus sueños. Nos ha llamado un poco la atención y nos duele pensar que hay una separación con Lorenzo cuando te veíamos tan contenta. A mí también me duele. La verdad, precisamente hoy en la mañana le estaba diciendo a la muchacha que me estaba maquillando, dije hoy me desperté extrañándolo. Es difícil. Ay, me dio sentimiento. Es difícil. ¿Por qué no se juntan, por qué no platican, por qué no los llamas y le dices y si lo tuvieras enfrente, ¿qué le diría para que se pueda resolver y puedan volver a estar juntos? ¿Sabes? Yo siento que está fuera de mis manos. Yo creo que se lo tengo que dejar a Dios. No soy, o sea, la novia perfecta, pero yo sé que me ha portado muy bien. No es que diga que él no, no es eso, porque también es muy buen muchacho, tiene muy buen corazón, pero hay ciertas cosas que tiene que hacer, yo siento, como hombre, él para salvar la relación. Y digo, pues, a su tiempo, él también necesita tiempo. Es que es difícil estar con alguien. Una relación es muy complicada, pero ya estando ante las cámaras, él viaja, yo viajo, es aún más difícil. ¿Por qué particularmente arrancaste tu frase diciendo, hoy cuando me desperté lo eché de menos? ¿Qué pasó hoy que lo echaste de menos? ¿Cómo? Hoy dijiste, ahorita arrancaste diciendo, esta mañana me desperté y... He said before, in the morning, that you miss him. Oh, que sí, sí, sí. Sí, lo echo de menos. ¿Qué pasó que te hizo sentir así? Eh, no sé, nomás me desperté pensando en él, obviamente estoy trabajando y uno no, estoy tan ocupada durante el día que en la noche uno se acuesta y digo, ay, hoy no hablé con él, cualquier cosa, y obviamente duele, pero tengo que ser fuerte, y eso por eso dije, ay, y lo tuve que decir como para nomás sacarlo y ya decir, ok, ya puedo seguir adelante y ni modo, es parte, es parte de eso, es parte de la vida, es parte del proceso de sanación. Sí, y precisamente ya que estamos hablando de parte de la realidad, Jackie, tú estás viviendo la separación del padre de tus hijos, o sea, tu vida ha cambiado 180 grados en los últimos días, ¿cómo estás viviendo este trance? Como dice mi hermana, hay días que son bien difíciles, y días que siento como que, ok, lo voy a lograr, I'm going to be ok, pero me enfoco en mí misma, no me enfoco en lo negativo, le doy gracias a Dios por todo lo bueno que tengo, mis hijos, mi salud, el techo que tengo sobre mi cabeza, y me enfoco en eso, y también en mis hermanos, el Reality Show de este año me ha ayudado mucho, porque pasó justo cuando empezamos a grabar, y, you know, yeah. Fue como un tipo de terapia. Permítame que me meta, pero te voy a decir que te ha caído muy bien la separación, Estás radiante, estás hermosa, estás delgada. Thank you. Eso, eso por un lado, y las vemos ustedes dos, que han estado, de alguna manera, pasando ese momento difícil en la vida personal, pero entonces vemos a Johnny, Viene enamorada. Teniendo un momento espectacular en su vida con su pareja. Tú, ¿cómo te sientes que vives a lo mejor una situación diferente a tus hermanas? Ay, pues... Que lo disfrutes. Sí, pues estoy bien feliz, bien feliz ahorita, pues todavía, pues, obviamente estoy doliendo con ellas, pero estoy feliz con mí mismo ahorita, y también, pues, me siento libre. Qué rico, qué bueno que puedes pasar ese momento tranquilo tú. Pero, ¿sabes qué, Adita? A veces puede pasar que de repente te puedes sentir un poco egoísta al estar tú tan feliz, y ver que tus hermanas no lo están tanto, y eso quizás me lo vas a responder dentro de un ratito. Vamos a una pausa, y continuamos enseguida con ustedes, aquí, en Un Nuevo Día. Como dice Anita, The Riberas in the house. Y ya estamos de vuelta con The Riberas, tan solo días de estrenar su nueva temporada a través de Universo. Chicos, y es imposible tenerlos aquí sin hablar de lo que está pasando con la vida de Esteban Loaiza. Eso acaba de llenar todos los diarios y todos los medios de comunicación. ¿Qué piensan ustedes acerca de lo que está pasando con él y esta detención, por supuesto, o presunto tráfico de drogas? Es una situación muy triste, porque yo pienso mucho en su mamá, en sus hijos, hasta en su pareja. Yo creo que es un momento difícil. Yo, la verdad, ya son, ¿qué, cinco años? Y yo no conocía, yo no sabía nada de eso. Nosotros no sabíamos nada de eso. No nos esperábamos. No, la verdad que no, porque cuando yo me di cuenta, me dijo Jénica, mi hermana Jénica, y sentí que, wow, o sea, uno siente feo, porque pues no es mala persona, nomás no hizo una buena decisión, o no sé, o sea, no sé lo que vaya a pasar. Si les tocara a lo mejor a algunos de ustedes que lo llamaron para, no sé, hablar a favor o en contra de él, ¿irían? Yo, la verdad, hablar con mis hermanos, pero yo creo que sí, porque es nomás expresar la persona que nosotros conocimos, o cómo se comportó con mis hermanos, con nosotros, con mi mamá. Yo, la verdad, yo, la verdad, yo, la verdad, no tengo nada malo que decir de él. Yo, después de que se separó mi mamá de él, no sé lo que pasó en la casa, la verdad, no sé realmente lo que sucedió, pero al fin del día, fue una persona que se portó muy bien con nosotros. Bueno, chicos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por habernos acompañado, los queremos mucho y les deseamos en su vida personal muchas cosas muy bonitas. Gracias. Vamos a una pausa y ya estamos de vuelta con mucho más de Un Nuevo Día. No se lo pierdan.